tras dichas acusaciones la cantante no ha dado declaraciones una vez más la cantante mexicana incendió las redes sociales tras publicar en su cuenta de instagram tres fotografías en las que aparece abrazando emotivamente a una bella doberman llamada francesca y es que la perrita que talía presumo orgullosamente en sus fotos aparece con las orejas vendadas lo que parece indicar que francesca fue sometida a una cirugía recientemente aunque la tendencia de cortarle las orejas y cola a esta raza de perros fue adoptada hace más de una década como mero procedimiento estético muchos protectores de animales califican el hecho como una crueldad y a pesar de que en méxico aún no existe una legislación que proteja a los perritos de esta tragedia en otros países está prohibido y penado con multas las fotos ya tiene más de 190 mil like y casi 3000 comentarios en ellas se puede leer algunos mensajes como preciosa pero por favor que agobio deja sus orejas libres y las orejitas de francesca que dejen de mutilar a sus perros entre otros hasta el momento la cantante no ha hecho ninguna declaración en su defensa respecto al mismo tema hace unas semanas eugenio derbez fue quien exigió justicia por el asesinato de un perro a manos de sus dueños mediante un vídeo el comediante y productor pidió a las autoridades correspondientes actualmente los dueños del perrito ya fueron vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva y 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